Hola que tal, como siempre espero que te encuentres de lo mejor en esta ocasión vamos con la lección número 4, en la cual vamos a revisar ahora arpegios para hacer en el ukulele de paso vamos a aprender uno que otro acorde nuevo, como siempre vamos directamente con la lección para lo cual tienes que tener tu ukulele afinado y si no, tiene que sonar más o menos de la siguiente forma cada cuerda y muy bien, para comenzar con los arpegios primero que nada no vamos a poner ningún acorde solamente vamos a hacer el movimiento de este lado rápidamente hablando de ciertas cuestiones técnicas tú puedes hacer el arpegio en el lugar en el que se recomienda que hagas el rasgueo que es aquí o bien puedes hacerlo entre la boca y el puente del ukulele se supone que lo ideal es hacerlo de este lado ya que por técnica y también por academia es de donde se toca aunque yo en lo personal no detecto gran diferencia a la hora de hacer arpegios entre aquí y acá cosa contraria cuando haces rasgueos, que si hay una diferencia por la tensión que hay aquí respecto a la que hay acá dicho sea de paso, para las técnicas de arpegio se utilizan estos cuatro dedos ya que precisamente tenemos cuatro cuerdas te recuerdo que estos dedos se denominan de acuerdo a la primera letra, de acuerdo a como se llaman así que sería P, I, M, A, Pima entre todos el primer arpegio de hecho es el arpegio Pima que utiliza pulgar, índice, medio, andular simplemente bajamos de la cuarta a la primera y si vas comenzando te recomiendo que lo hagas así al aire hasta que ya se vaya desarrollando cierta habilidad para que lo hagas con fluidez si tú quisieras agregarle algunos acordes puedes hacer lo que hice al principio del vídeo ponemos un C mayor después vamos a colocar el siguiente acorde para el cual lo único que estoy haciendo es con un dedo, ya sea el dedo medio o también el dedo índice tapar el segundo traste de la cuerda 2, 3 y 4 te debo el nombre del acorde, aquí te dejo como se llama aquí también vas a hacer Pima y después vas a poner un G7 y también haces Pima yo te recomiendo que si quieres practicarlo, por así decirlo, arduamente hagas cuatro Pimas por acorde si tienes dificultad para poner este acorde debido a este detalle con la pequeñita cejilla que ponemos puedes optar por únicamente mover el dedo que se encuentra en el DO ya sea que lo pongas en el tercero, después en el segundo, después en el quinto traste puedes hacer esto por ejemplo y el otro arpegio que vamos a revisar es un poco más elaborado que el Pima se trata inicialmente de hacer Pima y después vamos a hacer M, I, M o sea, medio índice medio así que quedaría de igual forma, primero que nada, practícalo al aire repitiéndolo varias veces y ya después puedes agregarlo sobre una serie de acordes ya sea la que acabamos de revisar o las previas y con estas básicas técnicas que acabamos de revisar es más que suficiente para que empieces a soltar tus dedos respecto a la técnica de arpegio ya sabes que para cualquier duda me puedes comentar acá abajo o bien visitar mi facebook que te dejo en la descripción del vídeo por cierto, una vez que ya domines estas técnicas que acabamos de revisar puedes ir a la siguiente en la cual revisamos otras técnicas un poco más elaboradas una vez que ya hayas soltado un poco tus dedos ya sabes que me ayuda bastante con un like, suscribiéndote al canal y también compartiendo los vídeos ¡Suscríbete al canal!